Bueno, llegó por fin ese día, Sergio Ramos ha alcanzado a nuestro Iker Casillas. Dos leyendas de España, dos leyendas, no quiero negarlo y yo orgulloso de decirlo, del Real Madrid. Sergio Ramos siempre en el ojo del huracán, siempre en el foco de la crítica, siempre buscándole la vuelta de tuerca, pero él compite y compite y factura y factura y sigue y sufre y se levanta otra vez y cuando cae vuelve a levantarse. Sergio Ramos es el gran capitán de España, también de Real Madrid, pero él ha estado por esta cosa tan bonita que se llama España, porque ha hecho algo que es maravilloso, que es ser el futbolista de la historia de nuestra selección, que mira que ya tiene historia, que ha jugado más veces con la roja, empatado con nuestro Iker Casillas Fernández. Ya sabemos que el mes que viene va todo bien, ya le superará a Sergio Ramos. Pero es muy importante, primero, valorar lo que hizo Iker. Ya sé que siendo un portero tiene más regularidad la portería, pero sabemos los problemas que hubo en su día y lo injusto que se fue con Iker en su adiós. Por lo tanto, ahora es cuando es el momento de rendirle culto, hay quien Casillas por esos 177 partidos, por esas dos Eurocopas donde él fue decisivo, por ese Mundial donde fue doblemente decisivo, con aquel penalti con Paraguay, aquella parada mágica a Robben y Johanneburgo, con aquella tanda de penaltis en la Eurocopa del 2008 contra Italia, con aquella lección de Fair Play que dio en 2012 en la Eurocopa de Ucrania y Polonia, y el del árbitro que paraba ya con el 4-0. Iker sembró. Tiene un amigo suyo, y amigo de todos los españoles, como es Sergio Ramos, porque a Sergio hay que quererme, el que no le quiera es que no tiene ese corazón que quererme, porque Sergio se deja querer. Pues Sergio, solamente felicitarme, me quito el sombrero, me quedas con la gorra de España porque te lo mereces, eres muy grande, nos estás ayudando a ser muy grande, y lo más importante, tu historia no va a acabar, tu historia se sigue viviendo. Yo sueño con que llegues a los 200 partidos con España, sueño con que estés en la Eurocopa del Vigiene, pero también en el Mundial de Qatar en 2022, y te escribas a los grandes. Sueño con que seas un jugador, que aunque ya ha hecho historia, doblemente pasa en la historia. Para mí eres un ejemplo. Y es curioso, yo lo tengo que decir. Sergio, tal, que no sé, que le han expulsado 25 veces para el Madrid. Sí, sí, pero con España ni una. Repito, con España ni una roja. Te muestra eso, que al Madrid los árbitros, y más en España, muy fácil castigarle con este color, con la roja. Pero cuando llega después de las fronteras, no hay esos prejuicios, y al final se hace justicia. Ramos, tarjetas a María, las que quieras, pero no le echan, porque no le pueden echar, porque es lo que hace jugar con corazón, con ímpetu, pero siempre limpio. Sergio Ramos, eres un ejemplo a seguir. Estoy muy orgulloso de pertenecer al mismo país que tú, y estoy muy orgulloso de que seas, que hayas sido, y que vayas a seguir siendo, el capitán de España. Lo bueno es Trinker Casillas, que se me quedará en nuestros corazones, y muy orgulloso de que ahora las próximas copas la vaya a levantar el capitán de España, y por qué no lo siento. Mucho orgullo. El Real Madrid. Sergio, o 360 más, ¿eh? Felicidad de máquina, y al de campeón te lo mereces.